Hola amigos, bienvenidos al canal, bueno hoy Yamil Bukele, presidente del INDES, en conferencia de prensa nos muestra el diseño del nuevo estadio de basquetbol, gimnasio nacional, José Adolfo Pineda, la inversión asciende a los 20 millones de dólares, los cuales provienen del financiamiento otorgado por el BCIE, según el presidente del INDES, la intervención estaría iniciando en la primera semana de febrero del 2022, ya que la licitación se publicará este mes, y es que en realidad amigos, no les voy a mentir, viendo los diseños, viendo todo lo que va a tener este estadio, en realidad va a quedar de lujo, la verdad, nada que envidiar a los estadios de la NBA, y cuando les digo diseños, es porque van a ser tres, va a ser uno de voleibol y va a ser uno de fútbol playa, o sea que van a ser tres en uno, solo que este de voleibol es el que se va a convertir en fútbol playa, así lo explicaba Yamil Bukele, que se diseñó para las dos cosas, para voleibol y para fútbol playa, no solo va a ser el estadio de básquetbol, realmente esto es una obra de arte, es una belleza, la que vamos a tener en El Salvador ahora, de estadio de básquetbol, como están viendo ahorita, aquí en las imágenes, esta sería la fachada del estadio, y según Yamil Bukele, este estadio también tendrá plazas, para la recreación entre familias, o sea que este va a ser un estadio completo, y para darle algunos detalles de lo que tendrá este estadio, tendrá como el moderno sistema audiovisual, graderíos, cabinas de narración, iluminación, fachada, estacionamiento, el estacionamiento estará en la parte de abajo, que es donde va a estar el estadio de voleibol y el de fútbol playa, o sea que en la parte superior es donde va a construirse lo que es el estadio de voleibol y fútbol playa, el estacionamiento quedaría ahí abajo, aparte de eso también va a tener las plazas, como les dije hace un rato, esas servirán también para estacionamiento cuando hayan eventos, servirán también para ferias, en fin, esto va a ser algo maravilloso, la verdad, para que la gente pueda ir a recrearse ahí con su familia, sin duda va a ser una experiencia única, así es de que amigos, los voy a dejar con el video para que lo disfruten y vean todo lo que va a tener este estadio, yo por mi parte me despido y esto será hasta un próximo video, espero que se suscriban, que le den like y esto será hasta la próxima, que Dios me los bendiga a todos, disfruten el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!